Hubiera preferido perder en batalla a mi alma que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire y aunque es tarde, respirar por ti Te hubiera dicho todo sin guardarme en nada, me asusta no decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo el mundo de volar hasta el ayer Pero no, no existe, te hubiera no existe, solo queda la continuación Sin que me arrepienta, me tome vuelta para ir a pedirte perdón No, no